Te has convertido, niña, en algo que me corre por mis penas, en algo que quema las entrañas, en algo que ría y me enmaraña. Te has convertido en clave, que guarda el rumbo fijo de mi nave, que agita mi alegría y la esperanza, que llega donde la vista nunca alcanza. Ocupas mis melodías, rellenas mis emociones, inspiras la cinturía y reinas en mis canciones. Por eso te pido, niña, me sigas navegando por las venas, sigas prendiendo fuego en mis entrañas, me ates a tu suave telaraña. Por eso te pido, niña, no cambies el secreto de tu clave, que sigas iluminando mi esperanza, me lleves donde la vista no alcanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En algo que corre por mis venas, en algo que me quema las entrañas, en algo que me guía y me enmaraña. Te has convertido en un rumbo fijo de mi nave, que agita mi alegría y la esperanza, que llega donde la vista nunca alcanza. Ocupas mis melodías, rellenas mis emociones, inspiras la cinturía y reinas en mis canciones. Por eso te pido, niña, me sigas navegando por las venas, sigas prendiendo el fuego en mis entrañas, me atres a tu suave telaraña, por eso te pido, niña, no cambies el secreto de tu clave, que sigas iluminando mi esperanza, me lleves donde la vista no alcanza, no alcanza, no alcanza. ¡Gracias!